Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como ves Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper toda mi vida, eso mueve Mira el ritmo como nos tiene, pa' como su caca te tiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mi toda mi vida, eso mueve Mira el ritmo como nos tiene, pa' como su caca te tiene Mi música no tiene fuerte bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no pa' la pena comienza Sé como sí, sé como sí, sé como sí No, 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 no. No, 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 no. I'm in love with your body I'm in love with your body Baby just look over at something Baby I'm in love with the shape of you